Para siempre quedó en Punta Llama 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 Para todos los que en el mundo y especialmente nuestros familiares Necesitan de nuestra ayuda Recordar sobre todo aquellos que desde aquí hicieron tanto Para llevar el agua a nuestras casas Con tanto esfuerzo y también tanto esfuerzo y también tanto esfuerzo Viva San Juan Bautista Viva San Juan Bautista Viva San Juan Bautista Viva Punta Llama Viva ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!